Y hablemos de Leo Messi, sí, precisamente hablemos del padre de Leo Messi, el cual se hizo viral en todo el día de hoy, luego de que hiciera una publicación directamente hacia aquellas personas, medios de comunicación, pero sobre todo hacia los futbolistas profesionales que de una u otra forma han criticado fuertemente el balón de oro que le entregaron recientemente a Leo Messi. Sí, el padre de Leo Messi, conocido como Jorge Messi, fue muy breve y preciso. Publicó una fotografía y en el pie de página dijo en pocas palabras que todo el mundo puede continuar criticando, mientras que Leo Messi disfruta de su séptimo balón de oro. Madre mía, Jorge Messi dice, solo están en bla bla bla, hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, durante la tarde del día de hoy, el padre de Leo Messi, mejor conocido como Jorge Messi, ha sido viral, sí, principalmente porque muchos futbolistas y ex futbolistas del mundo del fútbol han criticado fuertemente esta nueva edición, sí, la que se estuvo llevando a cabo recientemente en París, principalmente porque estos premios lo entrega la revista France Football. Sucede que en esta nueva ocasión nuevamente le entregan el balón de oro a Leo Messi, y esto ha producido todo un polvorín a través del mundo de las redes sociales y medios de comunicación, donde muchos ex futbolistas se han expresado, sí, han sido muy directos y muy críticos en contra de estos premios, pero sobre todo en contra de Leo Messi. Madre mía, uno de ellos fue recientemente Iker Casillas, sí, leyenda del mundo del fútbol, es considerado como uno de los más grandes alqueros que ha pasado en el mundo del fútbol y se desahogó fuertemente. Dijo que cada vez cree menos en estos de los premios, en esta entrega, en el balón de oro. Dijo que Leo Messi está dentro de los cinco mejores del mundo, que es uno de los mejores del mundo, pero que claramente hay otras personas que lo han hecho mejor en esta temporada. Hay otras personas que lo hicieron mejor en la temporada pasada. De igual forma, pasamos a Thomas Müller, si Thomas Müller del Bayern Múnich fue otro de los futbolistas que se desahogó públicamente, sí, fue muy directo. Y dijo que entendía que Robert Lewandowski estaba por encima de Leo Messi, tanto en el año pasado como en este año presente, y entendía que Robert era merecedor de ese balón de oro. Madre mía, por otra parte, otro de lo que ha sonado mucho es Toni Kroos. Sí, Toni Kroos, jugador de Real Madrid, dejó bien claro que esto del balón de oro se ha vuelto un poco loco, debido a que jugadores, dígase que no sean Leo Messi, han hecho de todo, tanto en este año como en el año pasado, y se entiende que eran merecedores de este premio, pero lamentablemente no fueron tomados en cuenta. Ante todas estas críticas, opiniones encontradas, ha salido el padre de Leo Messi con esta publicación. Sí, publicó esta fotografía de Leo Messi, donde se muestra tomando de la mano el balón de oro, sonriendo hacia la cámara, y en el pie de página abajo, dice Jorge Messi, pueden continuar hablando, madre mía, bla, 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 bla. Textualmente lo que dijo fue eso, continúen hablando, bla, 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 bla. Sí, las palabras de Jorge Messi, en pocas palabras, diciéndole a todo el que está hablando del balón de oro que le entregaron a Messi, que pueden continuar hablando, que en pocas palabras, al final, el ganador ha sido Leo Messi. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, si estás en YouTube, dale me gusta, y suscríbete a nuestro canal, y si estás en Facebook, de igual forma, de verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!